En la sala segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional ha finalizado el juicio oral y público en la causa instruida para los ciudadanos Juan José Murcia y Leonel Núñez Murcia. A estas dos personas se les supone responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en perjuicio del menor Enoch Pérez Chinchilla, también del delito de asesinato en perjuicio de Rubilio Pérez Cuba, Israel Ramos y Cindy Castro Torres como del delito de robo con violencia agravada. Durante los últimos días se desarrolló el juicio oral y público presentando los diferentes medios de prueba por parte de la defensa técnica como por parte de la acusación. También se presentaron las conclusiones ante el tribunal y este ha convocado a las partes para este próximo martes 28 de marzo para darle lectura al fallo correspondiente y determinar si estos dos ciudadanos tienen o no responsabilidad penal sobre los delitos por los cuales han sido presentados ante la justicia hondureña.